Seguimos presentes aquí, San Juanito, la delegación de la región de San Juanito apoyando el dictativo personal del clase de1800, de acuerdo. ¡Homoronación con el sujeto de 1800! ¡Homoronación con el sujeto de 1800! De la región de Juárez Rúbica, su actualización y superación profesional puede Arrúbica, lo que se hace presente, de desacelería federal, Se ve, se siente, se ve, se siente, se ve, se siente.